Y la decisión de Nicaragua de cerrar las oficinas de la Organización de Estados Americanos en nuestro país pone fin a las acciones injerencistas que en muchas ocasiones provocaron golpes de Estado, considera un analista político. Kevin Arrieta con el informe. De justa y acertada valora el jurista y analista político Carlos Mario Peña, la decisión de Nicaragua de expulsar a la OEA y retirar las credenciales a sus representantes para evitar más acciones injerencistas en asuntos internos y la imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas que atentan con menoscabar la soberanía nacional. Ha sido visto con mucho beneplácito esta decisión en pro del pueblo nicaragüense y es por eso que ya no vamos a tener gente que esté dentro de Nicaragua menospreciando al nicaragüense violando sus derechos y siempre estar emitiendo opiniones y resoluciones contra todos los poderes del Estado de Nicaragua. Es por eso que ha sido recibido con mucho beneplácito. No ha habido nadie en Nicaragua que no aplaude esta decisión. No se puede estar aguantando a un organismo, a un foro internacional dentro de tu propia casa que esté todo el tiempo interviniendo y está atropellando los derechos de los nicaragüenses y ahora ya se consumó el hecho. El hecho está consumado, no hay vuelta atrás. Ellos no pueden estar opinando contra Nicaragua y si lo hacen lo harán en su edificio y a título personal porque ya Nicaragua no tiene ni representantes diplomáticos dentro de la OEA ni tampoco tenemos un organismo en Nicaragua que los esté supervisando. Peña señala que el organismo hemisférico ya no intentará propiciar un golpe de Estado en Nicaragua como ocurrió en Bolivia en el 2019 y Honduras en 2009. En los últimos años la OEA solo se ha dedicado nada más a condenar países que no le convienen a propiciar golpes de Estado. Hemos visto los golpes de Estado que hicieron en Honduras, en Bolivia, el intento en Venezuela, el intento en Nicaragua y ya la gente está cansada de eso. Los pueblos por eso van avanzando en Latinoamérica de izquierda. Hemos visto cómo triunfó en Chile, en la Argentina, en Perú. Ahora vienen las elecciones de Colombia. Gustavo Petro lleva 48% en Colombia. Va a lanzar celula de asilva en Brasil y es una tendencia de rebelión hacia estos organismos como la OEA. Luego que Nicaragua anunciara sorpresivamente la expulsión de la OEA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio para los Pueblos, conocida como ALBA-TCP, expresó a través de un comunicado su respaldo y señaló que dicha decisión pone fin a los ataques y reiterados intentos desestabilizadores contra el gobierno sandinista promovidos por el organismo regional y Estados Unidos.